¿Qué es la Sociología Urbana de la Universidad de Deusto? ¿Qué es la Sociología Urbana de la Universidad de Deusto? ¿Qué es la Sociología Urbana de la Universidad de Deusto? ¿Qué es la Sociología Urbana de la Universidad de Deusto? ¿Qué es la Sociología Urbana de la Universidad de Deusto? ¿Qué es la Sociología Urbana de la Universidad de Deusto? Bien, espero… Pues tiene que optar entre abordar las cosas con un cierto nivel de profundidad, en aspectos muy específicos, o tratar de abordar, dar una visión más de tipo general, más de tipo escritural en relación a lo que ha sucedido o ha sucedido entre nosotros en los últimos años. Yo voy a ser, voy a intentar ser bastante preciso, voy a intentar y advertiros un poco lo que vais a encontrar en esta charla de antemano, incluso adelantar algunos tipos de hipótesis. Lo primero que quiero decir es que el que nos habla no es un conocedor experto en ninguna de las temáticas en concreto. Si algo puedo conocer o algo puedo tener es, diríamos, una cierta visión global de los fenómenos que han sucedido entre nosotros en los últimos años. En segundo lugar, me atrevería a decir que uno de los problemas que tenemos es que quizás conocemos todos demasiado las cifras, los datos, las estadísticas en nuestro país. Entonces, uno siempre se siente en la historia de que poca novedad puede abordar. Y en tercer lugar, pues bueno, pues que realmente a veces es difícil establecer una mirada comprensiva global a, diríamos, a fenómenos de tan diversa magnitud. Pero la inclusión es una cosa, las mediciones de vida son otras, y al final todo afecta y el crecimiento económico, pero sin embargo todo se tiene relacionado. Bueno, pues desde esta perspectiva lo que vais a ver es básicamente, vais a ver un poco, una mirada un tanto global, estructural, creo yo, con los datos, muchos más conocidos por vosotros en muchos casos que yo, pero que de alguna forma intenta relacionar cuestiones de muy diversa naturaleza. Y para esto, pues bueno, yo siempre creo que, me suele gustar empezar un poco haciendo historia, o empezar un poco la historia, y no os voy a dar una clase de historia, pero con dos anécdotas personales, bueno, personales no, de mi vida que me he movido más en el ámbito territorial, en el ámbito, diríamos, urbanístico, que me ha tocado y por eso he manejado datos. Yo recuerdo que cuando leía, que cuando leía la documentación urbanística, habló de Bilbao, en la revisión, en un documento que hay escrito, que no lo he escrito yo, la segunda revisión del Plan General de la Nación Urbana de Bilbao, se decía, los demógrafos de entonces, los que hicieron el estudio, una empresa, estaban hablando de que Bilbao a la altura del año 2000 iba a tener del orden de dos millones de habitantes. Y esto podía ser visto como una especie de brindis al sol, pero lo cierto es que en ese periodo, entre otras cosas, se lanzaron proyectos para incrementar el nivel, para ampliar el nivel, y hasta se lanzó un proyecto internacional en lo que es el Valle de Chorriere, para crear una ciudad de 150.000 habitantes. ¿Por qué? Los demógrafos aquellos, los que hicieron los cálculos, no se volvieron locos. Habían estimado que desde 1966 hasta 2000, si seguían las tasas de crecimiento, más o menos, que en ese momento estaban vigentes, obviamente nos hemos encontrado con una realidad, una gran metrópoli, que de buena forma en ese momento tenía, ¿no? Si vamos más adelante, al año 80, si vamos más al año 80, nos acercamos, y ya viendo anécdotas de carácter más literario, yo recuerdo todavía, eso lo recuerdo, porque lo he visto, en un, no voy a hacer de publicidad, en un dominical del país, cuando hablaba, Baracaldo, una ciudad familiar, en una de esas dominicales, en esto. Quiero decir con esto lo siguiente, ya entramos un poco en harina, ¿no? Yo creo que cuando abordamos lo que ha sucedido en la comunidad autónoma de Euskadi, nos encontramos con algo que a mí me parece que yo lo aprendí en los libros de historia, ya me lo aprendí en el Ministerio del Humanismo, que tiene análisis de las ciudades y de los territorios, todo lo que me ha tratado, pero que siempre he creído a que es cundillas. Y es que, y son dos cosas, primero, no se pueden ver los procesos territoriales, y demográficos, y económicos, como procesos estrictamente lineales, vistos única y exclusivamente desde causas endógenas. O sea, la demografía no explica la demografía. El incremento de población no explica porque la gente tiene o no tiene hijos. Y quien dice es que en el ámbito demográfico dice en otros ámbitos. Y dos, creo que la historia está llena de procesos, y además son procesos históricos, y nos podríamos remitir, o sea, hasta los clásicos de Arnold Twain y compañía, pero, o más modernamente en Riblef, es lo que dice, que las realidades, diríamos, tienen un potencial en devenir que actúa de forma contradictoria. Pero, yo recuerdo, en un amigo, siguiendo con los amigos, ya terminando, para entrar un poco más cosas más seguidas, en los datos, cuando todavía han vivido en plena crisis industrial, se decía, yo recuerdo levantarse delante del alcalde, entonces era el ínclito de José María Boróvado, y se le decía al alcalde, ¿quién quiere venir aquí a construir qué arquitecto? No voy a hacer santificar a los arquitectos que han venido, no sé si lo han hecho bien o mal, pero me acuerdo que aquí no viene ningún arquitecto de primera, y hoy se nos cae la baba, estamos todos apabullados, y ahora cada día nos deslumbran con nuevos proyectos. Quiero decir, hay algo que, y con esto ya voy a empezar un poco a adelantar las hipótesis, la hipótesis tenía el trabajo, con toda la modestia, pero que yo creo que había sido un día. Primero, voy a descartar dos cuestiones. Primero, creo que Euskadi, el País Vasco, diríamos, bueno, ha tenido, diríamos, ha vivido una etapa, y hablo de aproximadamente los 80 hasta aquí, ahora volveremos los datos, nos contamos más serias, absolutamente crucial. Absolutamente, diríamos, crucial, si por crucial se entiende, no lo dijo ni buena ni mala, creo que los datos económicos son los macroeconómicos, luego veremos los micro, a nivel de la vida pues son distintos, pero creo que los macroeconómicos son espectaculares. Y es curioso, ha vivido después de un momento que, en cualquier manual de teoría económica o de historia económica, era un modelo agotado. Se nos habían ido las minas a hacer puñetas, se nos habían acopado las materias primas, no teníamos, y teníamos un desmantelamiento industrial. Por eso, bueno, pues una imagen, yo creo, esta es una imagen, cuando yo subo al monte, como me gusta mucho ir al monte, y si vais por la gran ecoborta, se encontraréis para esto, si queréis poder pasarme para la gran ecoborta, se encontraréis con ese marcado en lo fijada, ¿no? Se puede ir para el odio, se puede ir para el manejo, se puede ir para el igual. Es decir, yo sí creo que realmente los años 80, los años 80, Mark Kahn, diríamos, los 70, 80, Mark Kahn, un antes y un después. Brevemente, un escenario pequeñito, para que luego entramos en los datos. Una es, yo creo que, y, perdón, me faltaba la hipótesis, que me parece interesante, junto a cuando he dicho eso, es que creo que, no le voy a quitar importancia a los procesos económicos, bien diríamos, no soy un idealista súper utópico, pero sí creo que estoy más en la tesis heberiana, que a veces los procesos culturales desencadenan procesos económicos de indudable magnitud. Y yo diría, no sé si sería Max Weber, cuando hablaba ya en su día de la revolución como incluida el capitalismo, para no debatir las tesis de Marx. Algo de eso, no digo, no tiene nada que ver con esto, pero algo de eso ha pasado. Yo sí creo que realmente, los años 70, y voy a poner, luego veremos un poco los datos posteriores, han marcado un antes y un después, que tiene mucho que ver con la situación política, con la institucionalización política, con el modelo político que nos hemos votado, y pero también, diríamos, con el cambio cultural que ha afectado. Y no quiero hacer demagogia, ni quiero hacer, a mí me parece que hay un fenómeno oculto, una variable oculta, dos variables ocultas, que para mí ya son mis hipótesis, y además acepto que no estés de acuerdo con ellas. Una es, diríamos, la secularización. Luego veremos, la secularización, si la secularización se tiende a perder el impulso religioso, y esa importancia que van adquiriendo determinados valores, esa importancia que adquiere la autonomía de la vida, diríamos, desprovista, luego lo veremos un poco, desprovista de otros elementos religiosos, que han sido claves a la hora de entender el por qué determinados comportamientos se han dado. ¿Cómo se puede pasar, de los años 60 a 70, como lo veremos, de unos planteamientos naturalistas, tan fuertes, de unos países tan naturalistas, cualquiera que vean las estadísticas europeas, vea España, el plan militar, los países tanólicos, esto que hablan de algunos de las crisis demográficas, además, pasar en un periodo tan pronto, porque las crisis demográficas siempre hay, todos los países han ido estabilizando sus tasas, pero en periodos muy largos, lo nuestro es pasar en un periodo muy largo de tiempo. Y esto no se explica, esta revolución de la tasa de la calidad, a uno que lo explique como quiera, porque yo incluso diría, luego veremos un poco, podremos discutir, además, hasta me pegaréis, coloquialmente hablando, es decir, hoy se está poniendo mucho énfasis en las ayudas económicas para incentivar, no digo no, si me alegro mucho, creo que tiene más que ver con el nivel de asociaciones, y con la segunda realidad que voy a decir, para mí, y no tampoco hago demagogia, esta secularización ha provocado una autonomía de la vida y fundamentalmente una realidad de cambio del rol de la mujer, la autonomía de la mujer, que ha cambiado todo el panorama demográfico como si fuera una especie de bomba de analogería que ha explotado, como lo veremos, en los modelos familiares, en los roles sexuales, en una dinámica que ha generado toda una dinámica de cambio, y sobre todo en mi incorporación en el mundo de trabajo masiva, ha permitido que está muy vinculado a este proceso de secularización, que ha desencadenado una serie de procesos que son demográficos, pero que son culturales, que afectan a una demografía y por extensión, desde mi punto de vista, afectan a una otra serie de cósmiles que en este momento tendremos. Obviamente, esto no explica a ver si el crecimiento económico, pero sí tiene mucho que ver, diríamos, con una serie de factores de cambio de la sociedad que tienen mucho que ver con el capítulo ese que estamos hablando. Bien, no os voy a devolver al resto, los años 78, yo creo que hay un antes y un después, yo creo que, para seguir un poco, yo creo que este es el escenario en el que nos encontramos en los años 80, este es el escenario que hay, en los años 80, hay el puesto baragón, lo tenéis antes y después, y para que algo no hay el puesto de biblioteca, podemos haber puesto, también, y los años 80, suponen, diríamos, obviamente, yo no estoy, con todo respeto, tan de acuerdo como se ha dicho antes en una de las intervenciones, yo creo que hay, como se puede destruir un amplio cuando hay incremento de productividad, se ha preguntado, y no solamente, como veremos ahora, la evolución del pico, obviamente, hay un momento en que cae, y hay una recomposición industrial muy fuerte y hay un traslado de empresas masivos porque, evidentemente, estamos en una fase, tenemos, por ejemplo, el País Vasco ha perdido capacidad, poder de decisión en su estructura económica, una de las cosas que, bueno, no vamos a entrar aquí porque tiene muchos efectos colaterales desde mi punto de vista, es que, el modelo industrial basado que hemos estudiado en el manual de la industrialización del País Vasco sobre la base de unas empresas fuertes, importantes, radicadas, no puede ser el Són, el Banco Bilbao, diríamos, eso pasó en el provincia, hemos pasado a un modelo donde yo siempre digo, porque todavía en los manuales de planificación se sigue hablando de lo público y lo privado, yo creo que, para mí, el gran escenario de este país es que lo público ha promovido el desarrollo y luego lo privado ha funcionado en la medida que ha funcionado y hasta donde ha funcionado, pero lo público ha sido, ha ejercido un papel de liderazgo que ha cambiado, diríamos, en muy poco tiempo, diríamos, ese fenómeno a pesar, ese marco, diríamos, de relaciones, ¿no? Creo que los años 90, lo guardemos los datos, esto es un poco esto, un túnel ahí, un túnel, los años 90 marcan, obviamente, diríamos, el cambio de tendencia, al menos en la economía básica. El cambio de tendencia, que obviamente es un cambio de tendencia, que pasa que moveremos, diríamos, por una reestructuración productiva muy fuerte, que obviamente va a marcar un antes y un después y que va a tener impacto tanto en el mercado de trabajo como, diríamos, en los distintos sectores económicos. De tal forma, que el cambio de los años 90, no me voy a extender, porque supongo, sabéis, no porque yo, os informes todos los días, desde mi punto de vista, va a suponer, diríamos, una, eso que decía en Ruy de Fer, ¿no? Ese punto, diríamos, ese umbral que supone la explosión, ¿no? No es con una metáfora la explosión frente a la inclusión, pero no vale. Cuatro cositas así breves que no sabéis mejor que yo le he puesto, ¿no? He cogido la cultura, es curioso, hasta los años 80, cuando yo recordaba, cuando yo trabajaba en estos temas, se hablaba de la cultura, se hablaba desde el punto de vista de la desigualdad social. Ahí tenéis, en Guggenheim, la balada y el arte. Y no voy a hacerla una balanza fácil, pero lo cierto es que el discurso de la justicia y de la equidad que se hablaba, que se hablaba en los años 80, en los años 80, hablando de los equipamientos culturales, se pasa que los equipamientos culturales adquieren carta en la naturaleza desde el punto de vista del discurso de la competencia. Como decía un arquitecto municipal, mire, yo construyo equipamientos, no sé si me va a venir la gente, pero si no los tengo no me vienen, si quiero competir tengo que tener. Entonces, no lo justifico, simplemente lo constar. Hay un cambio de discurso desde el punto de vista lo que es el escenario donde, si a esto le vinculáis tres planes estratégicos totalmente diferenciados, entramos en la manipulación estratégica que aparece, diríamos, como un horizonte más allá, pues entramos, diríamos, en ese cambio de escenario desde el punto de vista económico y tenéis también los tres parques tecnológicos, esto habría sido impensable desde el punto de vista unos años antes y obviamente aparecen con toda su colaboración. Bien, si este cambio de escenario, ¿cuáles han sido los datos, los planteamientos, los datos básicos de problemas sobre los cuales se ha sustentado todo este cambio de tendencia del modelo de crecimiento? Ahí tenéis, además, recogiendo vuestras las informaciones del Eustach, ahí tenéis, obviamente, la evolución del PIB, cogido el PIB y ofrecido, la estructura productiva. Ahí tenéis, primero lo agrupó por lustros hasta el 2000 y luego, para que no se me saliese de la pantalla, se cogió ahí. Ahí tenéis. Estamos hablando, arrancamos en los años 80 con un propósito, decía que el PIB tiene unos crecimientos muy moderados, un momento en el 95, fijaros, en el 85, donde partimos, todo el desmantelamiento, casas de paro, empleo, llegamos en un punto que en el año 86 es la entrada de España a Europa, con lo cual, en repunte, para luego volver a caer al 95 y ya prácticamente, tendré unas tasas de crecimiento interanual prácticamente relativamente espectaculares. por eso digo que, obviamente, diríamos, hemos asistido, para bien o para mal, diríamos, a un periodo de una relativa bonanza económica que ha supuesto, desde mi punto de vista, un periodo de estabilidad absolutamente impensable, tan solo, diríamos, al menos, a la altura de los años 70-80. si vais, si vais, siguiendo con esta estructura productiva y con vuestros propios datos, yo os he puesto, diríamos, lo que supone esa producción de TIP en los distintos, porque es importante comparar la estructura productiva con el empleo. Los cambios son una estructura productiva, se produzca desde el 86 hasta el 2007, lo tenéis ahí. Tenéis, además, es de edad que nos lo debemos dar, tenéis ahí, la aportación, digamos, de lo que son los distintos sectores en términos porcentuales y abajo tenéis el valor en el gruto en términos de millones de euros y, y a la diferencia que tenéis ahí, en rojo, tenéis el incremento. Primero nos encontramos con obviedades, obviamente, el sector primario va a lo que es que lo cal. La diferencia del periodo es menos 2,18 puntos, producto de una reconversión, obviamente, ¿qué es la idea de la industria? ¿Qué es la idea de la industria? De representar el 36% del PIB en el año 76 pasa a 29. Por otra parte, el sector de la construcción no obtiene el mismo peso que, por ejemplo, en el Estado español, pero, obviamente, el sector de la construcción sigue manteniendo un alto en la pujanza, obviamente, como no podía ser de otra forma, dada, obviamente, la importancia que ha adquirido la política de vivienda, los planes directores de vivienda y, al mismo tiempo, y sin embargo, la otra parte, la pérdida, el incremento del sector de servicios que aparece por primera vez con una fuerza importante. ¿Veis ahí que es un crecimiento espectacular? Si vais a los mismos datos económicos desde el punto de vista, aquí tenemos la otra parte, el empleo, ¿Veis ahí, obviamente, diríamos, ahí digo, el mercado de trabajo en la incorporación de la población ocupada, es por lo que en 26 o unos años, se produce una tasa media del 2,01% anual durante este periodo. Ahí tenéis abajo los niveles, tenéis el incremento de crecimiento anual, medio, 2,01% y tenéis, diríamos, por otra parte, es muy importante la columna final. He puesto en rojo los valores negativos donde hay pérdida de los sectores que van corriendo, con lo cual, diríamos, la industria es espectacular, perdí 10 puntos en términos de empleo y, por otra parte, diríamos, los servicios que absorben prácticamente ese proceso, diríamos, esa pérdida de la industria. De tal forma que, realmente, ahí nos encontramos con una parte con que, y es más, nos encontramos con que, habría otras cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, mientras que, en términos de PIB, el sector servicios representa 59% de valor total, en términos de empleo 64%, con lo cual, diríamos, la mano de obra creada por PIB es mayor, por ejemplo, en estos servicios que su cordobato, diríamos, la mano de obra que su cordobato en términos de riqueza. Bien, ¿sabéis? Como toda, como toda realidad hay que compararla porque los datos, aquí os he puesto también por otra parte de este periodo, diríamos, bueno, pues, hay hecho. Y no intento hacer avanzas fáciles, pero lo cierto es que, esto no son datos de EUSTA, sí, son datos de EUSTA, luego tengo la encuesta de presupuestos, me he equivocado. Ahí tenéis el índice de PIB per cápita, per cápita, por países, en el periodo 2006. No se trata de Cerecías, ni avanzas, ni política, pero es verdad, el hecho es el cierto. De acuerdo que en el año 2000 pasamos del octavo al tercer puesto en términos comparativos con el resto de países del mundo europeo. Y obviamente, mientras hayáis en rojo, tenéis, diríamos, ¿dónde está? ese mismo acto para el conjunto del Estado español. Obviamente, bueno, si esto utilizamos indicadores de demanda, no sé cómo es el gasto medio por hogar, en el fondo es que es la capacidad adquisitiva de los hogares españoles, pues he comparado además, pues no veo bien, pero 1990, 2000 y 2005. Y vemos, ya ahí, diríamos, lo que ocupa, y esto está sacado de la muestra de presupuestos familiares del INE, o sea, no es sospechosa de nada, donde realmente hay que ir, diríamos, para un valor índice de España por 100, diríamos, nos situamos en unos índices grandes. En fin, diríamos, hablando de la capacidad de la demanda, estamos hablando de gasto, diríamos, medio del hogar, por todo, además, por todos los conceptos, incluido todos los capítulos. No quiero olvidar, pero me parece. Si veis, siguiendo esto, si el gasto experimenta eso, es muy importante ver los capítulos de ese gasto, nos da idea, de alguna forma, como lo vemos, y esto tiene mucho que ver con las condiciones de vida, cuáles, diríamos, qué pasa entre el 98 y el 2005, en ese, diríamos, durante ese periodo. Vemos que hay sectores como alimentación, vestido y ocio, que pierden el peso, que se distribuyen en total 100, el gasto, y hay sectores, por otra parte, por ejemplo, la vivienda, se ve perfectamente ya la vivienda, esa es un punto, un incremento de 4,3. Presupone un incremento, teníamos, un incremento de gasto, diríamos, de capítulo de vivienda. Si tenemos en cuenta, y aquí no traigo el dato, pero estoy llevando de memoria, no lo sé exactamente, que estamos en un esfuerzo de vivienda, de casi estar por el 60%, y además, con la última subida del Nibor, pues obviamente, estamos hablando de algo, una tendencia que se puede expresar perfectamente a través de los datos. Bien, bueno, esto es expresar esa línea, ahí tenéis puesto, puesto ordenadamente, en función de ese gasto, esa línea de la derecha, obviamente, que en los capítulos que más crecen, habéis vivienda, agua, pero ahí, diríamos, lo que supone, diríamos, las diferencias en términos de distribución de gasto. De alguna forma, es como si la gente se ve que se privara de cuestiones muy elementales, o sea, redujera el gasto en términos de, en capítulos muy básicos, alimentación, vestido, para, diríamos, para distribuirlo y destinarlo a otra serie de apartados que realmente en el capítulo principal. Bien, si estos son los datos económicos, yo no soy un economista propio. ¿Cuál es la otra gran variada? ¿Cuál es la otra gran variada del otro gran cambio que desde el punto de vista yo le atribuye un valor importante? No un proceso. Lo que hablo de la crisis demográfica. ¿Y por qué la crisis? Pues, obviamente, como trataré, al final, de establecer mis conclusiones, posiblemente, uno de los problemas que tenemos, con todas las interrogantes y las pensas de lo que el fenómeno mediatorio resulte, que todavía estamos en el proceso, obviamente, uno de los grandes problemas que tiene, diríamos, unos recursos demográficos y, obviamente, el problema del tamaño. Se puede discutir. Este ha sido un término terriblemente discutido por todos los autores, como se habla del tamaño de las ciudades. Siempre, unos porque dicen que hay un tamaño óptico, óptimo, otros porque no. Pero lo cierto es que tenemos un problema todavía, diríamos, en una demografía relativamente estancada y, por otra parte, tenemos, diríamos, al mismo tiempo, pues, bueno, un proceso migratorio que está ahí, obviamente, en ciernes y que, realmente, bueno, pues, no sabemos por dónde va a salir. Ahí tenéis, con vuestros datos, que son, diríamos, ahí tenéis, la evolución demográfica de la comunidad autónoma básica. Poco tengo que dar esto, pero, obviamente, estamos en unas tasas de crecimiento relacionadas y no estas, una detención de crecimiento y, obviamente, estamos en una situación de, en tanto, de la vez, pasamos de 2 millones 72 mil a 2 millones 120 mil, 129 mil. Esto sería, en pesar de los años 60, en España, en los años 60. No estaba España. Las tasas de crecimiento solo de Ivo, eran brutales. Sin embargo, nos encontramos con una situación bastante de parte más porque está, digamos, si hubiera puesto las cohortes mucho más, a rar de las posibilidades, la línea sería mucho más plana. aquí es donde vamos, es decir, reducción, yo, son frases que expongo ahí, reducción drástica de las tasas de natalidad. Y llevo a las tiendas en el sentido de que estamos en valores que comparando global, Euskadi, la Unión Europea, los 27 países y España. Es verdad, es decir, todo el mundo que conoce la propia demografía sabemos, ¿no?, que todas las sociedades tienden a estabilizarse en los movimientos naturales. Hay un periodo muy intenso, en España hay que la curva se cae muy por debajo y luego tiende, parece que igualarse, pero realmente necesitamos con tasas por debajo de lo que digamos de. Y es aquí donde realmente empezamos, habría que buscar explicaciones más allá del derecho demográfico. Es aquí donde habría que entender desde mi punto de vista buscar cuáles son los cambios culturales que han sucedido. Que cambios culturales han provocado que de alguna forma estés en una realidad que veníamos de repente ya nos fue muy pocos años. Y es aquí donde vuelvo a plantear luego veremos un poco donde realmente a mí sí me parece que hay una variable latente que es, diríamos, el papel de la mujer del proceso de equiparación y de igualdad está generando, está construyendo los modelos tradicionales y está generando, diríamos, un debate social que tiene todo lo que queréis pero al mismo tiempo está planteando, diríamos, un nuevo paradigma en el, diríamos, creo que son las instituciones primarias. Obviamente, sobre esto no hay nada que decir, la tasa de mortalidad más o menos ya venía descendiendo, que por el año se ha hecho tres más o no se ha estabilizado. En las tasas, obviamente, que se alige la caída de violencia, por mucho que se establece, al final la población, si estamos en una estructura de la población vegetativa, pues, tiene un cierto repunto de la latina muy pequeñita. Estamos por encima, estamos a la altura de España, en la línea roja, puesto con un escaltel, ahí, ahí, le he puesto una, en una, en una, en una baranda, en una naranja, he puesto la rustale, y ahí es. Con lo cual, entramos en uno de los fenómenos que a mí me parece más importante, no solo por su cantidad, por su calidad. Podemos discutir hasta la sociedad, pero que esto es un tema que lo dejo abierto. En esta mirada, en tanto, he preferido tener una especie de visión cardidoscópica, abierta, para ver realmente todos los procesos en su estructura, ¿no? Y es el tema del envejecimiento. Evidentemente, estamos con los parámetros propios de una sociedad elegida. Aunque debo decir que esto realmente, evidentemente, este es un fenómeno al cual, yo creo, que en este momento tiene una connotación bastante atriada, pero tiene una importancia desde mi punto de vista corporativa. Es decir, que en este momento es hablar de cuando estamos en esperanzas de vida, si tenemos en cuenta además, teníamos de 70 a 80 años, hablar de envejecimiento en unas condiciones de salud razonables, yo no recuerdo todavía hace muy poco tiempo, ahora un año y pico, estuve unido con un señor americano de estos que se diga una perspectiva en el Cialión. Tienes que plantearte los cenarios de 100-120 años y te podrás reír de mí. Pero estamos en esos escenarios y para esos escenarios hay que construir la vida. Aún un poco, y en un ambición de 10 años, es que me está contando la primera pregunta que haces, pero claro, si tú te encuentras que en España en los años 60, la esperanza de vida era 60 años, casi no se llevaba a 70, y estamos en la esperanza de vida de 80, pues bueno, no sé. Es decir, esto que plantea, obviamente, pues bueno, esto plantea muchas cosas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cuando digo, cuantitativo desde el punto de vista de todo el problema de la soledad, de todo el mundo sabemos y el problema de la atención social, pero es que cuantitativo nos encontramos con un fenómeno que me parece importante. En este momento se casa muy mal todo el tema de la, diríamos, excursión del mercado de trabajo a unas edades de relativamente determinadas oficios o determinadas profesiones con una, diríamos, una obsolescencia relativamente rápida desde el punto de vista laboral con una esperanza de vida que nos ajusta mucho más alta. Y esto realmente mantiene un problema, no sorquísimo, fuera. Ahí veis cómo ha ido evolucionando en ese sentido la esperanza de vida. En ese sentido, de que, bueno, la cosa es cuál es el estado de salud, no lo tocaba, por lo tanto, no se podía tocar, pero realmente ahí veis un poco la esperanza de vida y lo que ha ido creciendo prácticamente tres años, desde el 92 hasta el 2005, tres años hípicos, con lo cual estábamos hablando de unas esperanzas de vida relativamente serias. Esto, obviamente, plantea, a mí me parece, y esto, yo no soy un experto en estos temas, porque no me dedico a ello, pero a mí sí me parece realmente que esto, queramos o no, va a modificar, diríamos, sensiblemente, va a modificar sensiblemente las pautas y las políticas relacionadas con el ejercicio. Yo creo que realmente, diríamos, hoy el estado de bienestar tiene un desafío muy fuerte en la medida en que tiene que dar, diríamos, buscar un ajuste entre, digamos, el mercado de trabajo, la esperanza de vida y, sobre todo, lo que digo yo, el papel de la tercera edad, la tercera o cuarta edad, en un mundo en el cual, diríamos, todavía las únicas urgencias que se le dan son de ocio y, de alguna forma, en un intento más de quitarse los de encima que de otorgar la responsabilidad. Y a mí eso sí me parece un tema importante que realmente está ahí todavía sin plantearse. porque normalmente los estudios que estamos haciendo, obviamente, desde el pueblo está la salud, cuando pasa una cosita está la salud, claro, Es verdad que hay un deterioro de salud a partir de los 75-80 años y que la gente va, hemos visto que la gente va a la residencia hasta cuando no puede ir, para no no le dará remedio en los últimos estrellas de su vida. Pero hay un periodo desde los 65 hasta prácticamente los 75-80 años donde realmente o la gente está como un nuevo y la gente está absolutamente, diríamos, o diríamos, en uno de los casos tratando de echar mano a sus propios recursos personales y culturales para buscar una función en esta sociedad, pues realmente, diríamos, no hay, diríamos, un planteamiento global de este problema. Por eso digo, si a esto no digo nada, como en el País Vasco, además, evidentemente, no la problemática económica de la mayor parte de la gente, es una reducida de minoría evidente, si a esto no digo es que nos hemos encontrado con unas situaciones de despidos, entre comillas, encubiertos, de grandes empresas con gente con 55-56 años, en la banca, en las grandes empresas, obviamente nos encontramos con un acuerdo de decoración, obviamente, sin una, diríamos, sin una. Sí creo que aquí empezamos un poco el tema donde hablaba, ¿no? El otro de las grandes varias veces es la inicialidad. Hay que leer los datos en los sacos de vuestros informes. No me invento nada. Lo sabéis, no por qué. Ahí veníais, recientemente, habéis publicado en una página de eso donde tenéis las noticias de prensa y os van a encontrar, en mi caso, porque ha sido una inicialidad de 59-60 pacientes prácticamente de mujeres cuando se casan que tienen más de 30 años y eso es 75. Pero al mismo tiempo hay una reducción del número de matrimonios y esto es un tema cualitativo. Yo creo, y estoy absolutamente convencido que estamos en un proceso en muchos casos de desinstitucionalización precedente. Un proceso de desinstitucionalización que tiene mucho que ver con lo que diría a continuación en condiciones de vida, que tiene mucho que ver con el peso que tiene el individuo en la sociedad moderna. La individualización, léase, si queréis, versos y además pues no traer la prioridad de los datos de vivienda y no como algo forzado sino como algo querido. La individualización diríamos que está vinculada a un modelo emergente de privatización de la vida a todos los niveles, para mí es una realidad en este momento emergente de muy fuerte, de muy impactante, no solo aquí si no fuera. Nosotros que hemos vivido en Europa del sur, esta Europa comunitaria de brazos y no se ve que nos nieve. Pero también es cierto que, como diré más adelante, y esto nos salió a la ley del estudio del informe social económico, yo al menos así afirmaba, vivimos en una sociabilidad creciente pero en una sociabilidad desde mi punto de vista no implicativa. Todos los indicadores o bien de participación, indicador de participación en este momento, y no lo de las elecciones, de participación en asociaciones clínicas voluntarias, de participación real, no de las encuestas que hacen de actitudes a que va a participar. Que es lo distinto del comportamiento a través de la participación, obviamente, son escandalosos la pérdida bajada. Y al mismo tiempo, la caída de las relaciones de vecindad, las relaciones de proximidad, están creciendo y por otra parte, hoy se vende con un leitmotiv, con un marketing, diríamos, el hecho de que realmente, bueno, el marketing de la vivienda es muy impactante, a eso sí me dedico y a José, y cuando uno le vende en un acosado por no tener el penoso de tener que relacionarse con alguien que no le moleste, cuando ya planteamos al otro como molestia y no lo planteamos como históricamente ha sido la ciudad, el lugar de alberga, refugio y de comunitariedad, obviamente, estamos hablando de un cambio de paradigma que a mí se me parece, como me dice yo también a mamá, a mamá, a mamá y a Dios, me dice, hijo, lo primero es poder, yo, lo primero que ponéis es un sector muy grande la que no se nos lea, en Igual, antigamente vivíamos con las puertas abiertas, había que dar a la dada, es decir, son anécdotas, un poco para extender esta historia, a lo que voy es que realmente y luego obviamente volvemos a lo mismo, una reducción del número y luego una disminución de las bobas canónicas y el aumento de las libres, ahí tenéis la curva, la roja es la total, hay una caída, hay una caída del número total de matrimonios y ahí, diríamos, hecha una convergencia, partíamos de una situación distinta, todavía el hecho, la obra religiosa tenía un predicamento, realmente, donde ya se ve que está, no, en este momento está ligeramente inferior que la boda civil. Yo sí creo que realmente esto es una realidad mejor, pues, justo en teoría de la crisis, proponer una cosa para provocaros, para que no os aburráis, pero realmente, yo creo que esta es una características que expresa que expresa este cambio, diríamos. Creo que el otro es la familia, volvemos a lo mismo de lo que decía, por eso, evidentemente, yo ahí digo que he puesto una imagen, una costada antigua, rota, la familia tradicional, partida por medio, ¿no? Y leéis ahí, y digo, bueno, pues creo, obviamente, eso lo sabéis mejor que yo, nuevos modelos familiares, ¿y qué pasa? Y hay como tres elementos que me hacen importante, reducción del tamaño. Es como si voy a provocar también, es como si no nos aguantará más que a nosotros mismos. Justo justo. Dos, un descenso del modelo tradicional de familia y por otra parte, una referencia de nuevos modelos familiares. He unido vuestros datos, ah, bueno, aquí tenéis, según vuestros datos, también tenéis el número de miembros de la edad atraído, en menos, prácticamente, 2,6, en la actualidad, 3,3, estamos hablando prácticamente de la pareja, un poco más, y al mismo tiempo, ahí veis, los datos son vuestros también, hoy os he puesto en tres, en su padrón, os he puesto, diríamos, abajo de todo, en la base de las columnas, están las familias tradicionales, la familiar con hijos, va a decir, es curioso, aunque la población está en cada la cayendo, más de 30.000 familias menos, al mismo tiempo van la persona, las familias, que hay un modelo más variotinto, más, ya veis, diríamos, de incremento, de otros modelos familiares, que no pasan por el modelo clásico, diríamos, que hemos vivido, y esto es un cambio de paradigma, vamos, se ve, por eso he puesto las rayitas esas, para que se vea, cómo se va ensanchando, para que se vayan viendo los cohortes, o los grupos, diríamos, y se vaya viendo un poco la dinámica. Bien, aquí está la otra gran variable, aquí está otra gran variable, y yo lo pongo así, los emigrantes esos desconocidos, pero había amenaza o oportunidad del problema de declaración. Yo, este es un tema que, este es un tema que se puede discutir, pero siempre, aquí se presta, y no voy a hacer una ocia, a comentarios fáciles, y por comentarios fáciles es muy fácil hablar de la, y no lo voy a defender peor, va a parecer lo contrario, no hay igual. Cuando hablamos mis alumnos en clase, todo el mundo me habla que son multiculturales, con el tema multiculturales, de la fecha derivada, lo queráis. Una cosa es ver este problema desde el punto de vista del valor de opinión, y otra cosa es ver este punto de vista desde el comportamiento. Y yo, así como se abre, fácilmente se afirma la necesidad de la multiculturalidad, cuando analizas todavía los comportamientos de la gente autóctona entre los ciudadanos inmigrantes, diríamos, ves que, digamos, los comportamientos no siguen a discos, lo que hay expresado. Esto es lo que, normalmente, le digo a mis alumnos, bueno, ¿cuántos en vuestra cuadría de amigos de salir, cada vez todavía de chufla a las fiestas de San Juan, a San Pedro? ¿Por ese tipo de gente en vuestra realidad? Cuando uno analiza desde el punto de vista el comportamiento, nos encontramos aquí que todavía es una realidad, diríamos. Bueno, ahí tenéis el cofiro del cusperio, del observatorio, ahí tenéis, si diríamos, lo que ha sido, bueno, esta es una dinámica, yo creo, absolutamente imparable que estamos en medio de un proceso. Veremos qué pasa con la directiva europea que diríamos en Cácerrati durante 18 meses, nada más o menos. Vamos a construir la muralla o va a ser un modelo permeable hasta qué punto es un problema, diríamos, yo, sinceramente complicado, es un problema complejo en la medida en que aquí se ve esto. Pero lo cierto es que realmente aquí en este modelo, diríamos, que es lo que yo veo en la Euskadi del futuro y que están configurando en el que se han expuesto, veo básicamente como, diríamos, como tres modelos que en este momento están configurando la opinión pública en relación al tema de la integración. Y lo cojo de los observatorios. Recientemente sabéis que salió en la prensa y está opinando los datos. Un cuestionario de dos mil, digo, eso no muestra mi arte, creo que me han, creo que si no recuerdo mal, de dos mil setecientes impuestas, me han dicho que han hecho. Venía de bojitas y aparecía en ese tipo de esto, ¿no? Por una parte, he puesto por un lado, evidentemente, para que se vea un poco la contradicción propia de una población autóctona que se vea atrapada en discursos como mil estiembros. Por una parte, pues una serie de, diríamos, de comentarios que dirían en pro de la multiculturalidad, ese, diríamos, ese objetivo que han deseado. Por otra parte, diríamos, otra serie de comentarios también con unos porcentajes muy importantes que dirían las agrupaciones o niña, también hay que poder usar la encuesta, que dirían más en la línea de entender el problema de la inmigración como una asimilación cultural. La línea de, digamos, tiene que ser hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y por otra parte, diríamos, al mismo tiempo, bueno, algunos elementos erróneos, algunas creencias, los estereotipos, si aún se entienden, ¿no? Evidentemente, los vascos estiman que el 16 por 8% de la población vascas es extranjera. Los datos, al menos los datos, siempre se puede discutir cuántos son los impapeles, los que no están censados, pero obviamente estamos en cifras que están entre el 5 y el 10, para muchos serán el 10. Pero no estamos, diríamos, más bien en el 5, yo tengo 4,6, de hecho aquí lo tenía abajo, pero 4,6, exactamente, pero sin embargo estamos hablando de cifras. Al mismo tiempo, bueno, si veis, diríamos, no quiero hacer, no se trata de entender un poco la, de hablar de la inmigración como un problema porque es otra historia. Pero lo cierto es que este es el escenario en el cual, diríamos, hay que situar posiblemente los problemas de la integración del día de mañana de este austral que aparece, diríamos, en este horizonte. Porque como además tenemos un poco, diríamos, es un problema que obviamente en este momento afecta a todos los ámbitos. Pero había el otro día, si no recuerdo mal, no me acuerdo qué horizonte la patronal vasca hacían las manifestaciones públicas que para el año no sé si a 2025 se hablaban de 259.000 y justo el trabajo. Ahí está la cifra. Es una cifra brutal. Sí creo que realmente como trataré de mostrar, creo que hay un problema que teníamos estructural que tiene que ver con el tamaño que de alguna forma establece un montón de debilidades de la sociedad vasca de cara a futuro. Sí creo. ¿Por qué? Porque no tenemos la masa crítica y sobre todo en la medida en que entramos en procesos de envejecimiento acelerados que puedan permitir incorporarse a nuevos oficios, a nuevas actividades, nuevos oficios en una economía cada vez más diversificada y además donde incluso además lo estamos viendo al menos y el trato es escalpeante. Los que vivimos en el mundo de la educación lo estamos viendo todos los días. En este momento estamos como antes hablaba con un compañero que fue profesor mío que está exitado y le decía el proceso de Bolonia me lo pueden pintar en colores el proceso de la restructuración de las carreras de Bolonia en el fondo es años más tarde el problema de la reestructuración industrial basada en el ámbito educativo ¿por qué? Porque no hay para todos porque ante una bajada de la demanda demográfica de la bajada de alumnos una bajada de la demanda por otra parte hemos vivido por otra parte con una exagerada oferta de títulos académicos y al final se crucen las curvas el punto de evitarse tan baja y obviamente no hay para todos estamos viviendo una dinámica y si a eso unimos como día el entendimiento de la FP estamos viviendo un elemento donde realmente muchos instituciones tradicionales que no están con unos enormes problemas de replicamiento esta es mi opinión cuando algunos profesores dicen no tengo una idea y ahora ahí no menciono pero lo digo tan cual creo que hago ya no estamos por otra parte en el tema de la inclusión no me quería tocar porque además he visto con una de estas cosas además esta mañana se ha dedicado a la pobreza a los distintos niveles este es un tema realmente importante es un tema realmente que obviamente que está que además creo que mañana hay una forma ante la dedicada a la inclusión y obviamente ya no soy un experto en temas de inclusión si he visto he producido una serie de datos que me hacen importantes y que ahí están y que realmente la misma la pobreza grave ahí dicen riesgo el 4,9 de los hogares rascos y el 3,9 no es la comida el dato de la cuesta de la pobreza o sea hay unas 73.000 personas en riesgo al mismo tiempo diríamos lo que sí diría es que si algo hay que decir es que la desigualdad la pobreza en este momento tiene nombres cercanas y tiene grupos de riesgos diríamos más vulnerables más vulnerables que otros tenemos familias no parentales hogares esto que nos ha dicho el conveniente anteriormente solo lo cual no es es cierto si veis ahí sin embargo si veis ahí sin embargo me terminamos es que ver con la cifra de la evolución del gasto social por todos los conceptos el gasto total por el ministerio y el gasto total y he visto que obviamente las cifras diríamos el porcentaje sobre el PIB del gasto total se han mantenido prácticamente estable que tenemos que estar en torno a 18 18 18 18 18 18 5 y si tal como os he dicho es un porcentaje sobre el PIB y el PIB se han multiplicado prácticamente por 5 desde el 90 y en adelante las cifras de gasto social gasto social en esta misma dirección insisto no trato de y ahí tenéis para esto digamos en este apartado en el tema de inclusión vamos cual ha sido ahí tenéis cada cifra tenéis ahí digamos tenéis expresado en euros a línea verde son euros por habitante en gasto total como ha incrementado desde 1995 hasta 2.000 cuadro se ha pasado de 2.000 euros por habitante hasta 5.300 miembros la azul es digamos los euros destinados a los gastos de enfermedad más asistencia sanitaria por habitante implementado más modestamente también tenéis luego desempleo pasa de 5.264 euros a 11.000 se dobla prácticamente por habitante cifra gasto destinado creo realmente y por último está ah perdón la vejez es el rojo de 8 a 11.000 diríamos obviamente digamos el gasto de prestaciones ahí veis ah por último también la recogida diríamos como una idea que sea para darle una visión global que sea que diríamos el gasto el incremento interanual del gasto dedicado a la exclusión social en términos porcentuales obviamente el gasto dedicado a la exclusión social que no sobre todo a partir del año 2000 experimenta un empuje que había votado y veis la carreta de la visión que no ha puesto los trenes la línea diríamos intermitente y obviamente ahí veis que diríamos el incremento interanual del gasto única y exclusivamente dedicada a la capital de la exclusión social se ha incrementado notablemente bien ante esto cuál ha sido un poco ya y no no sé no termina enseguida cuál ha sido un poco diríamos y abordo el quinto punto donde llega a las conclusiones los cambios en las condiciones de vida desde mi punto de vista lo recoge en una afirmación los últimos 15 años desde mi punto de vista han supuesto una transformación rádica de las condiciones de vida de la población básica estoy mirando disculpe a pensar diríamos y con esto diríamos son muchas cosas claro como son condiciones de vida es un tema taniterio que además toca tantas cosas pues uno va desplazándose diríamos va desplazándose por caminos que muchas tienen que ver con el curso otros no pero que afectan a las condiciones de vida materiales yo diría diríamos ha habido una mejora sensible de las condiciones materiales de vida otra cosa es no la prefiero en términos generales esta diríamos obviamente yo creo que esta mejora sensible ha pasado por una parte como digo yo por una transformación profunda de la estructura productiva un poco ahí de la obsolescencia de la innovación de la industria de los servicios y hoy en este momento que hablamos de la economía del conocimiento y estamos en el proceso yo sí creo que no habría exagerado decir que diríamos que la economía vasca vamos a tener una vitalidad muy superior a la que era esperable a comienzos de los años 80 con toda una serie de desafíos a esto también volvería a decir yo siempre digo este tema en la medida que me ha tocado darlo desde otro punto de vista en los temas más de tipo territorial siempre digo lo mismo yo creo que todavía hace poco en mi encuentro pero explicábamos alumnos de Monterrey que me llevaban a la planificación estratégica aquellos alucinaban de colores cuando yo les decía que el modelo de nuestro es público fundamentalmente ha sido una iniciativa desde lo público porque ellos están acostumbrados al mecenazgo a la gran empresa corporativa que tía de los procesos económicos y cuando yo les decía les contaba como por ejemplo se habían gestionado los planes estratégicos cuando yo les decía el papel incluso de la iniciativa privada en muchos momentos reticente hacia determinados proyectos a mí si me parece que no hablaba nadie pero realmente que una de las grandes enseñanzas que saca es que esta transformación ha sido básicamente desde un liderazgo de lo público diríamos donde lo privado hay unos humanos y a un cabro relativamente lento y solo en la medida en que las condiciones eran muy favorables dos es decir yo sí creo que no he traído aquí bueno el próximo día tiene otras cosas los indicadores subjetivos de bienestar material hemos analizado en vuestra condiciones de vida es clarísima o sea diríamos como veremos diríamos han mejorado prácticamente todos los indicadores subjetivos que estábamos hasta el año 2004 debo decir porque me cuesta terminar pero realmente diríamos lo que sí creo que aquí están unas grandes variables que a mí se me parece me ha producido que en este momento está generando un elemento que a mí me parece que no está suficientemente teniendo y que voy a la tercera cuestión a la tercera a lo que hay ya unas explicaciones Jean-Marc Delors que era un sociólogo hace muchos años decía que una de las cosas explicados son más malestar social más malestar en la población dice es el problema de la necesidad la necesidad hay que tener cuidado porque hay necesidades absolutas y hay necesidades relativas yo decía que evidentemente cuando la teoría además lo de las necesidades cuando uno no puede tomar y es que sé obviamente hay un principio que es esto pero las sociedades desarrolladas en las sociedades orientales cuando las necesidades materiales están razonablemente cubiertas las necesidades las aspiraciones relativas juegan un papel de determinar qué hora decidir el malestar de esas sociedades ¿por qué? porque evidentemente yo diríamos porque al final yo tengo un problema de malestar cuando entiendo que tengo una casa pero quiero otra mejor cuando tengo que estoy inmerso en un proceso de consumo en el cual las aspiraciones se disparan producto de un mismo bienestar y esto genera una espiral de insatisfacción que tiene mucho de subjetividad pero que en parte explica gran parte diríamos gran parte de lo que nos está sucediendo yo siempre como el mercado del trabajo nosotros le decimos que el mercado del trabajo el empleo nosotros generamos empleo lo que pasa que generamos empleo en el cual nuestros hijos que son unos chicos muy guapos muy guapas diríamos no están dispuestos a entrar porque tienen un nivel de explicaciones que han creado a través de sus padres y de su familia con lo cual nos encontramos con una parte que aquellos puestos del mercado de trabajo más cualificado diríamos están pecados o cerrados y al mismo tiempo diríamos aquel segmento del mercado de trabajo más inferior normalmente sí para mí eso no es para mí y no me hago un juicio no quiero hacer moradina fácil quiero hacer entender que las explicaciones en todos los órdenes juegan un elemento muy importante porque juegan como prevencia psicológica que está cuestionando en los medianos las situaciones de malestar estados de estrés de ansiedad en este momento como bien sabéis si no lo es un visto sabéis que en este momento las enfermedades mentales son las enfermedades que tuvimos más posiblemente junto con las cardíacas cardiovasculares son las enfermedades más enfermedades que más se han crecido en las enfermedades sufrimentales creo que eso está a su vez me incluida un cambio en las pautas de consumo o sea, a mí me parece que realmente esto será un tema que yo no lo mostro es decir una cosa es tener como digo yo una cosa es tener crecimiento económico y otra cosa es tener bienestar y yo creo que realmente estamos viviendo en las pautas de consumo son muy elevadas pero que realmente diríamos diríamos hay que empezar a pensar o a pasar a una concepción del consumo del bienestar más en carácter desde el punto de vista colectivo que individual y no me he metido en otros temas que además a mí me gustan mucho los temas medioambientales el transporte que sabía mucho que decir pero sí creo realmente que la individualización o sea uno de los mecanismos que tiene la sociedad moderna es individualizar la satisfacción de las necesidades no solo la vida sino la satisfacción si antes en situaciones de precariedad uno se manifiesta a través de expresiones colectivas ayuda el barrio los vecinos las relaciones de debilidad a medida intervinistaria económica uno tiende a creerse entre nomillas que es una especie de unidad autónoma absolutamente independiente y que se autoabastece con lo cual hay una dinámica de unos cambios más potas de consumo y luego un proceso de estandarización de la vida yo creo que realmente uno bueno esto es un tema que tiene acorralado a la que no se ocupa y si me parece que vivimos en un proceso en este momento no nos diferenciamos en un proceso de homojarización creciente a pesar de la diferencia de estilo que no es igual en un proceso de homojarización donde la estandarización se produce vía mercado vía niveles de consumo donde realmente como decía Simmel vivimos una diferencialidad tolerada desde el punto de vista de la sociedad de consumo como veis son cuestiones que no hayan surgiendo en la idea que iba haciendo un poco la misma sí creo yo lo creo con mucha importancia y la idealización de la vida que desemboca en un incremento de la privatización a mi parte como dice el viejo Reján dime de qué presumes y te diré de qué creces que no hay más que ahora discurso sobre la comunidad y el problema se aspeja con la caridad perdida en el cuadro en la medida que vamos viendo que todas las instituciones concretamente la familia es espectacular por eso digo el cambio de errores en la medida todo el mundo tiene un evento en las razones individuales no intergeneracionales en la medida en que vamos digamos aumentando los modos individualidades de vida vamos soltándolas por todas las esquinas por los hijos y por arriba los hijos porque no podemos y se nos amatan pero por arriba por las generaciones posteriores hay un intento en la reducción del tamaño de la familia la familia nuclear como elemento diríamos desprovisto de todas aquellas otras funciones obviamente y la exclusión de esas funciones a instituciones especializadas llames a residencias llames a servicios es una exigencia de realidad moderna y es algo que digamos una ciudad que no haga juicios genera un proceso de individualización creciente en todos los órdenes hay impuesto tiempo de hábitas que defienden la privacidad frente a ISX me ha cortado que diríamos a situaciones más colectivas lo decía es curioso porque obviamente vuelvo al ejemplo que he puesto antes hoy en este momento diríamos primero de empresa visa hablando de ocupación de los locales trabajando continuamente en el marketing urbano en el marketing diríamos del equipo que no hay que idear está el hábitat diríamos de baja densidad como un elemento diríamos acorde hoy no hay promotor que usaban los promotores que se dedican todos hablamos de la insostenibilidad de la baja densidad pero construir una baja densidad la venta por dos días y la venta por dos días cosa que a pesar de toda la crisis inmobiliaria a pesar de la crisis y por último crisis de los modelos participativos como de algo del ciudadano al cliente es una forma de provocar yo sí creo que el ciudadano de la polis ha sido sustituido por el cliente del plan estratégico y esto es una forma distinta de ver diríamos todas las relaciones de participación hay un famoso diríamos un famoso modelo como todo los estos gobiernos a la montaña de la montaña de la montaña de la montaña y todos los americanos tienen un concepto de limited reliability community la comunidad de la sensorial limitada ¿qué quiere decir con esto? Dice que hemos perdido diríamos esa concepción del lugar de descripción como elemento referencial de los valores hoy la gente vive en marcos de referencia locales y globales al mismo tiempo pero la gente se sotaliza en la medida en que es usuario de servicios y el ser usuario de servicios esa relación que le interesa es lo que le da diríamos una dimensión diríamos mucho más diríamos colectiva pero eso es una dimensión básicamente instrumental bueno son muchas cosas pero del dictamento de las relaciones de parentes yo sí creo realmente diríamos estamos viviendo un mundo diríamos de recomposición de las identidades de recomposición de errores hoy ya antiguamente cuando yo decía empezaban a hacer encuestas el Estado Civil solteó lo basado vio ayuda hoy empezamos y no llegamos más a gente entramos en una recomposición de los errores que es que digamos que hace referencia a identidades mucho más fragmentadas mucho más compartimentalizadas claro eso nos concepta ya lo he dicho en los canzones la solidaridad intergeneracional se ha impulsionado la pareja triunfa sobre clans y por último diríamos la especialización funcional del entramado institucional asume gran parte de las funciones de parentesco tradicionalmente representantes a la familia estamos viendo estamos haciendo hace poco terminamos una encuesta sobre los cuidadores informales esto es un hilo hoy en este momento una de las grandes ventas de empleo de la población inmigrante son los cuidadores informales de los viejos con cariño os plantea mi abuela y mi mamá diría que no hay viejo viejos somos tragos pero quiero decir es verdad que es un mundo de alguna forma diríamos que tiene mucho que ver con esta especialización funcional propia de la sociedad moderna no nos diferenciamos de otras ahí tenéis curiosamente relacionadas a los modelos familiares esta es una encuesta que pasamos con que tiene que ver a los chavales de colegios y castolas y escuelas públicas y cómo el rato de acuerdo de esa época con los modelos familiares ahí tenéis el rato de aceptación todavía después son unas cosas más que otras pero ahí tenéis ahí es el rato de chicos y chicas las chicas son más tolerantes tienen más capacidad de apertura que los chicos digamos así los ratos de aceptación del 84% cuando todavía se ve cómo identificamos los modelos familiares todavía se puede discutir que tenía que ser más pero lo cierto es que eso hace años el impresado bien termino ya os propongo que termine la sexualización de los nuevos de vida a mí esto me parece que es otra de las grandes variables que está dentro de los comportamientos o sea todos los cambios son los comportamientos demográficos y sociales la pérdida de la influencia de lo religioso desde mi punto de vista como un marco configurador de la vida y del sentido de la existencia es decir frente a la resistencia de lo religioso aparece la inmanencia porque aquí llega la hora del yo del individuo de tal bueno eso está en cierto modo la inmanencia constituye un valor desde que se construye la más idea de las promociones que se ajustan ajenas de individuos ya no ya las definiciones doctrinales los dogmas y sobre todo diríamos si a esto mismo que no lo he dicho al principio un proceso todavía incluso cuando se analizan las encuestas religiosas y se ve se dice la gente en el mejor de los casos cree en Dios o cree en las creencias todavía tienen un raro pero en las instituciones diríamos el otro día me quedé me quedé me quedé lo sabía pero me quedé así estupefacto cuando vi en esta misma encuesta no la traigo yo que era muchos datos cuando vi donde se situaban a las instituciones la religión y la política las instituciones modelos insopinables están a la altura de digamos en una escala de 1 a 10 no llegaban a 3 para los chavales adolescentes entre 12 y 15 años esto es para mí un fenómeno bueno yo sí creo que el bienestar económico ha soparado las bases de la dificilidad religiosa y ha disparado el nivel de aspiraciones relativas para mí esto no es una característica peculiar nuestra es una característica peculiar de las sociedades avanzadas yo creo que son los principales digamos elementos que hay lo sonando digamos por distintas razones habría que unir sobre todo con el tema de la tecnología la tecnología reproductiva la tecnología vinculada digamos a los procesos de diríamos de alargamiento de la vida etc etc pero lo cierto es que por distintas razones hay un proceso digamos de cuestionamiento de las bases esa legitimidad religiosa que ha configurado históricamente nuestra sociedad y no olvidemos que sea lo que ha sido la sociedad más que sea una sociedad profundamente religiosa el cambio de los datos es una cosa a mí me parece que la incorporación en el mercado de trabajo tiene a su vez que ve con una definición de rol que es distinta es una bomba de espoleta la mayor igualdad en las relaciones de gino y nuevos comportamientos hoy no os echamos la mano a la cabeza cuando vemos los contratos pero dice Habermas que los procesos de racionalización cuando los procesos de racionalización se ponen en marcha diríamos es precisamente digamos tienen una lógica autónoma de la propia realidad ¿qué quiere decir esto? que precisamente de echarse las manos a la cabeza es la expresión de que ya son intolerables determinadas si las mujeres cambian años eran tolerables entre comillas por lo cual y en cualquier caso cuando se analiza hoy se ve por lo menos una variable las mujeres el porcentaje de mujeres que estamos de casa a las mujeres que normalmente no han traído y luego la privacidad de las relaciones a mi me parece que esto es un tema que tiene mucho que ver con el quizás es una negra mía pero tiene mucho que ver con la transitorialidad tiene mucho que ver con los problemas de estrés ansiedad y enfermedades mentales creo que realmente todos los indicadores muestran una transformación de naturaleza y tipo de relaciones de tal forma que la expansión del entorno relacional se combina con una defensa de la privacidad el individuo no está dispuesto a poner todo encima de la mesa sí pero es posible preguntar hay un cambio en esa sociabilidad generalizada que aparte por ejemplo las impuestas de condiciones de vida pero cuando ya venga en terrenos implicativos ayuda asistencia hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado dos a pesar de por eso digo que a pesar de que la sociabilidad en general y más en nuestro caso vivimos un poder de solidar que vivimos en Europa del sur que es mucho más que vive en la calle pero a pesar de que la sociabilidad en general sigue siendo llevada en la actualidad es mucho menos implicativa las relaciones están sometidas a un proceso de transitoriedad permanente y a un alto grado de obsolescencia consumimos esto sería parado de la tesis pero realmente yo sí creo que hay un problema digamos hay un problema de carácter psicosocial y por último evidentemente como digo la crisis de las relaciones de autoridad de vecinos y termino lo que he hecho por aquí planteando lo que son también hipótesis lo que llamo hacia el futuro a modo de conclusiones creo que estamos bueno evidentemente estamos en un horizonte incierto ¿no? esta sería ¿no? evidentemente hemos hablado que no soy un experto hay gente mucho más politizada que yo entramos creo en una nueva etapa de crecimiento económico estamos en una etapa el otro día leía que no se sabe todavía pues estaba leyendo un artículo que escribía pues escribía el productor y estaba hablando del impacto de la crisis inmobiliaria en España y de los hedge funds y las hipotecas de la ciudad estaban financiando esto que son los ciertos que estaba diciendo esto es una estimación especial que los siete de los bancos españoles ya no hablamos de Estados Unidos ni demás tenían una gran desmorosidad que estaban estimando en torno a los 38.700 millones de euros no podemos olvidar que hemos vivido un capitalismo de ladrillo la gran parte de nuestro crecimiento no lo sé pero lo cierto es que hay digamos un proceso que todavía ya está en proceso ¿no? creo que tenemos la crisis demográfica el problema de tamaño yo creo que este es un tema digamos el umbral de tamaño la masa crítica suficiente digamos sobre todo a medida que el envejecimiento sea un proceso sucesivo el reemplazo el interno menos de mano de obra ocupada mano de obra cualificada y diríamos gente preparada realmente es un elemento importante otro es el tema de los problemas de la interacción entre el discurso y la acción me refiero a este parámito que la asignación la multiculturalidad la interacción un tema nada fácil sobre el cual diríamos todavía estamos en un proceso en el cual es esperable que todavía las cifras quedan muchísimo más a pesar de que se quiera poner por el campo y por otra parte hay un tema importante que no lo he borrado porque además este descripción ya es un médico fundamentalmente a lo que hablo los mecanismos de interna que mira podemos discutir de muchas cosas la vivienda y el trabajo y luego venimos muchos uno si no tiene trabajo uno si no tiene trabajo uno si no tiene trabajo y si luego tiene un sitio para ir a vivir con un churri con un churri pues estamos a la zona y esto y en este momento son dos casuloses sobre todo la vivienda es un tema muy delicado sobre el cual ya no estamos ahí todavía y ahí tenemos un problema susturado tenemos un problema de humanidad que eso es para tratar es para tratar es para tratar es y vivimos en una sociedad vivimos en una comunidad que no tiene su pueblo donde las precios de la vivienda que agua de factor condicionador es texturada ambos los precios de la vivienda los seguimos con los precios más caros más caros porque tenemos un problema de condicionamiento es texturada de condicionamiento es texturada en la medida que no hay territorio no hay territorio o solo hay territorio o el precio diríamos los precios y los precios diríamos pero bueno luego pues ahí terminan los procesos yo creo que estamos en una fase donde el crecimiento económico debe ser sustituido por el cristal el concepto de cristal y yo creo que realmente por mucho que cuando estudian escrituraciones que cuando uno escribe pues las negras que tienen creo que realmente por mucho que tenemos una máquina en la parte de su existencia de la sociedad no sumo realmente el tema no tiene solución si no optamos por un modelo un capitalismo un modelo económico donde se llega donde diríamos las soluciones colectivas viven sobre las soluciones intelectuales entonces el concepto de bienestar que tiene mucho que ver con los servicios de educación cultura con los elementos básicos de la sociedad tiene que primar la solución bueno como digo voy a aprender de nuestra historia lo que quiero decir si lo veo mucha importancia no he tocado la política porque también es un tema de la situación política yo si quiero y termino con esta historia es que decía antes que las sociedades muestran que se encender la realidad como un proceso con un continuo humano la realidad es un proceso dialógico contradictorio dialéctico y que un masista o un general pero lo que dice es que realmente lo que se ha mostrado en nuestra historia reciente es que en condiciones que me ha pasado en los años noventa fue posible fueron las condiciones las que posibilitaron la bienestar económico si no estaba con el desastre que tenía y de obsolescencia de la plata no se había hecho no quiero decir que lo que lo van a mejor pero no se habían consultado las condiciones para generar un buen estratégico en el cual los estados públicos se pusieran de acuerdo el Estado la administración regional la administración y también hay una realidad que hay que hay que hay en este sentido algo y termino lo que llamo reamoral y eso es un compromiso con el país que realmente es un elemento muy importante que es que es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.